Bueno, esta noche nos acompaña en el estudio Roberto Rodríguez Azab, secretario general de gobierno, para platicarnos sobre temas muy importantes. Secretario, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, primero que nada, hace unos días se presentó una iniciativa de ley. Platíquenos. Así es, hace unos días presentamos por instrucción del gobernador Rolando Zapata una iniciativa de ley para reformar la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán para que todos los municipios, desde el municipio más pequeño del estado hasta la ciudad capital, tengan en sus planes municipales de desarrollo políticas públicas que vayan en torno a prevenir y avaricar la violencia de género. Que podamos desde las instancias municipales, que cada municipio tenga sus instancias municipales y podamos atender desde la comunidad más pequeña, como te comentaba, este problema que tenemos que es el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género. La parte importante es, hoy Miriam, alrededor de 22 municipios tienen instancias para la mujer. Lo que promueve esta iniciativa es que todos los municipios, todos los señores alcaldes, todos los que formamos parte de la sociedad yucateja, podamos poner en el centro de atención la política de prevenir y erradicar la violencia de género, trabajar desde nuestras casas, desde la educación a nuestros hijos hasta lo que son las políticas públicas municipales y estatales. Secretario, vamos a seguir muy pendientes de esta iniciativa de ley y bueno, vamos a cambiar un poquito ahorita de tema también, un tema muy importante. Y para las personas que desconocen, ¿qué es Escudo Yucatán? Escudo Yucatán, Miriam, lo hemos platicado en algunas ocasiones, es esta iniciativa que promueve el gobernador Rolando Zapata, la presente el año pasado, tiene tres vertientes, la parte de revisión jurídica y legislativa, la parte de leyes, de revisión permanente de las leyes para escuchar propuestas de los ciudadanos y promover cambios legales que sean necesarios ante el Congreso del Estado, la parte de fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos de seguridad a través de un proyecto muy, muy ambicioso de cámaras de videovigilancia, de varios, dotar de varios a todas las policías municipales. Hoy, Miriam, las policías en los municipios no tienen una comunicación segura con la Secretaría de Seguridad Pública, con la policía estatal. El proyecto que se está implementando es dotar a todas las policías municipales de varios de comunicación, antenas y centrales de comunicación para que puedan comunicarse con la Secretaría de Seguridad Pública en forma segura y todo el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia y arcos lectores de placas a lo largo y ancho del Estado. Y la tercera vertiente, Miriam, que es la parte de prevención del delito y participación ciudadana, invitar a la gente a través de la red Escudo Yucatán a las asociaciones civiles, colegios de profesionistas que están integrados en la red, están teniendo reuniones, generando políticas públicas para trabajar en temas de prevención y la conformación de los comités de policía vecinal, que no es otra cosa más que la unión de los vecinos para que juntos trabajen en la colonia y podamos todos juntos cuidar a Yucatán. Esa es la parte, son las tres vertientes. En la parte de videovigilancia está en implementación el proyecto, acaba de iniciar en el mes de marzo ya la construcción de la infraestructura de fibra óptica, el recurso está depositado en un fideicomiso que lo maneja la Secretaría de Administración y Finanzas y la parte de estrategia de ubicación de cámaras y la estrategia de seguridad la maneja la Secretaría de Seguridad Pública. El proyecto comenzó la implementación en el mes de marzo de este año, ya inició la construcción de la fibra óptica y se prevé que en los próximos 14 meses debe terminarse. Alrededor del mes de junio o julio del 2018 ya deben estar instaladas todas las cámaras, más de 1.200 cámaras adicionales que se instalarán en todo el Estado y los más de 5.000 varios que se dotarán a las policías estatales y la policía municipal. Excelente. Ahora, hablando también de la parte de policía vecinal, para las personas que estén interesadas, ¿cómo se pueden unir a este comité? Sí, Miriam, lo importante es si tú quieres, por ejemplo, formar tu comité de policía vecinal, invitas a tus vecinos, se organizan y se comunican al 9992-193697. Ese teléfono que creo que lo vamos a tener en pantalla, 9992-193697, ahí se comunican y un enlace escudo va y los visita y ahí generamos juntos la organización de ese comité de policía vecinal. ¿Cómo se coordinan ustedes con esos comités? Tenemos dividida la ciudad y el Estado porque ya estamos formados también por zonas y lo importante es poder enlazar a través de este enlace escudo a la policía de la zona y generar trabajo no solamente de vigilancia, Miriam, sino que la unión de los vecinos, la reunión de los vecinos para priorizar los problemas de la colonia, poder escuchar a los vecinos y sobre todo que juntos, vecinos y autoridad, podamos cuidar Yucatán, que todos juntos cuidemos Yucatán. Así es. Secretario, ¿algo más que desagregar a las personas que nos escuchan? Pues que están todos convocados, todos invitados a sumarse a esta estrategia de escudo Yucatán, a conformar sus comités de policía vecinal. Ahí está el teléfono, es totalmente un programa ciudadano que esperamos que trascienda más allá de esta administración y sobre todo que estos comités los conforman ciudadanos, ellos tienen la libre decisión de conformarlos, están conformados por ciudadanos, para ciudadanos y para que todos juntos estemos trabajando, autoridades y sociedad. Así es, todos nos cuidemos y todos estemos muy pendientes. Secretario Roberto Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias.